¡No duden en llamar antes! Ya, en serio, háganlo. Silencio, silencio, por favor. ¡Cállate! ¡No se pueden ir sin esto! ¡Sorpresa, Menomenos! ¡Sacude, sacude! ¡Hey! ¡Soy una reina! ¡Soy una reina, amigos! ¡Soy una reina! ¡Los engañé! ¡Soy yo! ¡El Ray Julian! ¿Quién de ustedes sintió atracción por mí? ¡Levanten la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oigan, Fenomenos! ¡Les dará mucho gusto saber que iré con ustedes! ¡Chin, chirin, chin, chin! ¡Ja, ja! ¡No, gracias, no! Eh, sí, gracias, sí. Es mi avión. Hasta que regrese con el botín que traeré de las nuevas tierras... ¡Sí! Va a estar a cargo.